En una breve pero concurrida conferencia que tuvo la asistencia de más de 100 medios de comunicación, este viernes, Ronaldinho fue presentado como nuevo elemento de los Gallos Blancos de Querétaro, equipo al cual dijo, llega por las buenas referencias que le dirá su hermano y representante. Sobre su polémica vida nocturna y a la pregunta de si piensa continuar con esta en nuestro país, el internacional brasileño mencionó. Ronaldinho, quien llega a Gallos Blancos con un contrato de cuatro temporadas cortas, es decir, dos años, también apuntó que aunque físicamente está listo para debutar esta noche, su técnico le ha adelantado que será hasta la fecha nueve cuando juegue sus primeros minutos con el equipo de la corregidora. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.